Nuevo informe del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba en torno a lo que enfermedades respiratorias se refiere en la última semana, se va haciendo un seguimiento por parte de la provincia. El 36% de las consultas fueron precisamente por enfermedades respiratorias y el 77% de este 36% tiene que ver con los menores, con los más chicos, todos fueron derivados a pediatría. 19 casos de gripe, de los cuales aquí está el dato me parece saliente de esta semana. El 50% es de personas de gente que no se vacunó. A propósito de eso, hasta el momento hay 352.922 dosis aplicadas en todo el territorio de la provincia de Córdoba desde que comenzó la campaña de vacunación. Y este es el porcentaje de cobertura en niños de seis meses a dos años, 60% para la primera dosis y la segunda dosis está bastante baja, 36,9% solamente de aplicación de la vacuna. En embarazadas del 41,5%, sigue siendo baja, falta todavía y para los mayores de 65 años ya los distintos actores de salud han aplicado 92.894 dosis. Los equipos de salud total, totalmente completos. Algunos detalles más que daba esta mañana la responsable o una de las responsables del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba al respecto, la doctora Cudola. Podemos decir que está circulando poco. En realidad el virus de influenza, tenemos 19 casos en todo el territorio de la provincia de Córdoba y por supuesto el más frecuente en los niños es el respiratorio sincitial que es el que produce la bronquiolitis. Desde el Ministerio de Salud confirmaron la cantidad de casos de gripe y recomiendan vacunarse si no lo han hecho, además de lavarse seguido las manos para no enfermarse. Las personas que están cursando la infección no estaban vacunadas y tenían criterio de vacunación. Generalmente mayores de 65 años, pero el grupo intermedio, digamos entre 24 meses y 65 años de edad y que tengan comorbilidades, tienen que vacunarse también por prescripción médica y las embarazadas. El lavado de manos para absolutamente todas las que son transmisibles, ventilar los ambientes, evitar la exposición de los niños a lugares donde están muy concurridos, cubrirse boca y nariz en el momento de toser y estornudar con el pliegue del codo. La tos convulsa es fundamentalmente también uno de los microorganismos que afectan más que nada a los niños. Bueno, justamente hemos tenido un pequeño aumento de la semana anterior y las personas que justamente los niñitos que se contraen esta infección son personas que no están correctamente inmunizados.